Cada cuatro años nos encontramos la Copa Mundial de la FIFA. Un evento donde las grandes marcas tienen la ventaja y conseguir la atención de las personas es un reto. Por eso, Da Vivienda decidió hablar al mismo tiempo que el Mundial. Literalmente. En Rusia 2018, la conversación giraba en torno al bar. Por eso, decidimos recrear la famosa cabina al estilo Da Vivienda. Con las mismas pantallas, tecnología y árbitros. Cada vez que algo importante pasaba en los partidos, creábamos contenido con humor en tiempo real. ¡Se acerca! ¡Se acerca! ¡Tira ahí! ¡Wiz! Además, llevamos la campaña a un nuevo nivel. A través de Chazam, la gente podía desatar diferentes experiencias en realidad aumentada. El reto en radio era diferente. Por eso usamos una novedosa herramienta. Un micrófono binaural que hacía que las personas se sintieran en el medio de toda la acción. Un micrófono especial que capta todos los sonidos del exterior. Por eso, se siente como si uno estuviera en medio de toda la acción de la cuña. Se siente como si estuviera dentro de la cabina de experiencia. Los resultados fueron increíbles. A través de estas innovaciones, logramos crear vínculos con las audiencias y posicionarnos como una de las marcas con mayor recordación, gracias a su innovación. Además de ser percibida como la marca más moderna y divertida de toda la copa.